La venta de grupo modelo AVE InBev no es el fin de los negocios para María Asunción Aramburuzabala. A través de Tresalia Capital, empresa propiedad de la familia Aramburuzabala, la empresaria ha diversificado sus inversiones en distintos sectores, entre los que se encuentran compañías del sector inmobiliario. Este es el caso de Avilia Inteligencia Inmobiliaria. La empresa inmobiliaria fundada en 1991 por el empresario Javier Barrios, bajo el nombre de BCBA Impulse, ha tomado una invención distinta de la mano de Aramburuzabala, posicionada en el lugar 78 de la lista de las mujeres más adineradas del mundo, según la revista Forbes. Pablo Buso, director de comercialización de Avilia, nos cuenta la historia de la empresa. En sus inicios empezó prácticamente con una empresa familiar, Javier Barrios, que fue fundador en el año 91, invitó a algunas personas ayudadas a él a formar parte y así inicia la empresa. En el momento cuando yo llego, en el 2002, los proyectos que hacían eran de otra escala. Eran proyectos de cotos de casas, de 10, 12, 14 casas, casas de muy alto nivel, principalmente vendidas a su círculo de amistades y conocidos. A lo que voy era que no es una empresa institucional como la de ahora, donde tenemos fondeos de capitales privados a través de fondos inmobiliarios, donde tenemos un mercado abierto al que le vendemos. En ese momento eran mucho más ventas de friends and family y eran proyectos de una escala mucho menor comparado con la de ahora. Como ahora los proyectos que hacemos son de escalas muy grandes, donde se vende a mercado abierto, volúmenes muy amplios, muy grandes. Los proyectos actuales de Avilia contemplan departamentos residenciales y oficinas, con un fondo de inversión para su desarrollo de 160 millones de dólares, mientras ya se encuentran en la negociación de otros fondos. Pero, ¿cuándo se dio la época de bonanza que permitió a Avilia su crecimiento? El boom del mercado inmobiliario en México, que nosotros lo tomamos en el año 2002 más o menos, ahí fue cuando empezó la explosión con todo el tema de los créditos hipotecarios, toda la explosión de Polanco, todo el Bando 2, que permitía hacer varias cosas en ciertos lugares. Y ahí fue cuando nosotros empezamos a crecer muy fuerte. Eso coincidió, en nuestro caso, con la entrada a la compañía María Asuncionada de Lucia Vala. Entonces, eso generó un crecimiento importante, mucho respaldo. Y ahí empezó, nosotros, fue un muy buen timing, ¿no?, de mercado y de nuestra empresa. Y ahí empezamos a crecer muy fuerte. Para eso tuvimos que armar esta área de comercialización, diseñar procesos, armar redes de brokers, imagen, mercadotecnia, estrategias de comercialización, todo lo que fuimos haciendo. Pero en ese momento fue un muy buen momento también del mercado inmobiliario. Y la entrada de María Asuncion integró un nuevo dinamismo, que culminó con el cambio del nombre de la empresa, hasta modificaciones en los procesos operativos de la compañía. Con la entrada de María Asuncion a Lucia Vala, que toma otra dimensión a la empresa, aprovechamos también el momento del mercado, que era un boom del mercado inmobiliario. Crecemos muy fuerte durante esos años, hasta el 2008, 2009, que producto de la crisis, todo el mercado inmobiliario como que se asienta un poco. Pero el crecimiento de la empresa se vio afectado por los efectos de la crisis económica en Estados Unidos, iniciada en 2008, los cuales trajeron afectaciones para el sector inmobiliario en el país. Proyectos de la empresa, como fue el caso de los que se desarrollaban en Cancún, dirigidos al público estadounidense, tuvieron que pausar el desarrollo de cada una de las fases que se tenían contempladas, por lo que la empresa enfocó su mercadotecnia en ventas al público nacional. Sin embargo, a partir del 2011, Avila recuperó la confianza en el crecimiento del sector y espera que éste le permita avanzar en el negocio con la oferta de departamentos y oficinas residenciales de uso mixto, es decir, que contemplan en una misma construcción el desarrollo de corporativos, hoteles, departamentos y hasta centros comerciales. Ya estamos otra vez en otro boom inmobiliario muy fuerte, y creo y espero que vengan otros, probablemente 10 o 11 años de muy buenos años inmobiliarios. Frente a este panorama, ¿cuáles son los proyectos que conforman la apuesta de la empresa? Acabamos de firmar un proyecto muy interesante en Querétaro, va a ser un proyecto de usos mixtos en el centro de Querétaro, sobre la avenida Constituyentes, va a ser un proyecto que va a tener centro comercial, va a tener residencial, van alrededor de casi 400 viviendas, dos hoteles, o sea, dos huellas para hoteles, y dos corporativos, o sea, va a ser oficina, centro comercial, vivienda y hoteles. Ese es un proyecto muy interesante, sí, Querétaro es una plaza que nos interesa mucho, que nos interesaba mucho entrar, y ahora con esta nueva estructura de capital estamos entrando, y con un proyecto muy importante. Otra plaza en la que estamos bastante avanzados es Guadalajara, también con un proyecto de usos mixtos, con un proyecto residencial y comercial importante. Estamos también bastante cercas a cerrar proyectos en otras zonas, como es Veracruz, nos interesa bastante, Monterrey nos interesa bastante, estamos todavía como en análisis de varias opciones, pero lo que tenemos ahora cerrado, el primero de esta nueva etapa de proyectos es Querétaro, y luego aquí en la Ciudad de México. Para El Financiero TV, Roberto Arteaga.